¿Qué tal? Pues aquí estamos en el Starfire, después de haber entrenado para este juego tan esperado contra LA Galaxy. Un partido súper importante en el cual pues Cruz Arena dice que no le importa la afición, pero para los jugadores de Seattle Sounders están con todos. Hoy estamos después del entrenamiento, el cual fue un entrenamiento corto, todos entrenaron para fortuna de nosotros, estamos esperando que Ossi ya regrese, pues parece que sí va a estar alineado, así que todos están en esperanza de estar en este próximo juego, que es tan importante que todo el equipo esté, tal como nos lo ha dicho Gonzo también esta semana, que pues él está listo y dispuesto para dar y entrar con todo. Un equipo muy completo que tiene Seattle Sounders y pues ojalá que en esta vez llegue a pasar a la final, que es tan esperado, con sus tres títulos sería pues algo fenomenal para todos nosotros aquí en Seattle. Transmitiendo para la afición Northwest, Super Mario del Rey 360, feliz día y vamos con todos Sounders.